niños y padres de familia. Vamos a dar inicio al desarrollo del módulo Educar y Prevenir que desarrolla la Policía Nacional de la Dirección de Antinarcóticos. Con una duración de dos semanas, los estudiantes de los grados quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno de la institución educativa Jaiperá recibieron una capacitación en el programa de prevención escolarizado antidrogas, realizado por el gestor de participación ciudadana, patrullero Daniel Torres. Nosotros estamos haciendo esta intervención con el fin de concientizar, capacitar y educar a estos niños para que le digan no a las drogas y no a la violencia. Esto se logra gracias al apoyo y a la coordinación de la rectora, la parte administrativa y educativa del colegio y con coordinación de la Policía Nacional. Con videos, una cartilla interactiva, videollamadas y comunicaciones vía WhatsApp, se generó la interacción entre los agentes de policía y los alumnos, con el fin de generar en ellos una capacidad real de tomar decisiones frente a circunstancias que se les puede presentar relacionadas con las drogas. Que los invita a ellos a reflexionar, a estudiar y a desarrollar algunas actividades específicas. Esa retroalimentación es constante y precisa en un triángulo de saberes entre el estudiante, el docente, el asesor de grupo y el policía que acompaña la estrategia. Es también importante mencionar que nos parece muy importante este proyecto como fortalecimiento a la vida familiar y social de nuestros jóvenes y como una opción didáctica diferente a la entrega de la información, dirigiendo más hacia la prevención. Nuestros estudiantes interactúan con gran agrado, se notan muy activos, participan. También es lógico encontrar dudas y tener necesidades de resolución de temáticas, pero ahí también hay que agradecer en especial a la Policía Nacional y a su Intendente Torres, que ha sido muy presto y muy claro y muy preciso en todas las observaciones que ha logrado hacer. Esta actividad vincula no solo a los jóvenes y los niños, sino también a las familias y a la comunidad educativa, ya que es desde estas edades donde se empieza a presentar este tipo de situaciones.